Una victoria muy importante, sabíamos que veníamos a un campo muy difícil, donde ellos tienen un gran potencial ofensivo y destacar la gran labor defensiva que ha hecho el equipo y luego también creo que en la primera parte ha habido momentos en los que hemos mostrado un fútbol muy bonito y vamos ya pareciéndonos más a lo que queremos ser como equipo. Queríamos darle importancia a reducir los goles encajados, creo que es labor de todos, creo que todos los jugadores se han sacrificado para el bien del equipo y al final eso nos ha dado un resultado muy bueno, que nos da confianza y nos acerca a lo que queremos ser como equipo. La verdad que hay que darle importancia a la juventud de los chavales, yo creo que tiene mucho valor venir a un campo como Anoeta, llevarte los tres puntos y bueno, los chavales han hecho un trabajo excepcional y seguir en esa línea con ese orden defensivo, luego saliendo rápido y generando ocasiones, yo creo que al final es lo que buscamos todos. Sí, como te digo, además de hacerlo en un campo tan complicado como este, creo que nos refuerza mucho y coger esa confianza y afrontar el partido del sábado con muchas ganas e intentar seguir en esta línea positiva. Sí, yo creo que sí, yo creo que después de los últimos dos partidos en los que no habíamos mostrado nuestro mejor nivel, creo que poder venir aquí y mostrarnos así es importante y la verdad que muy contento por la victoria. Esta es la línea que queremos mostrar y ahora descansar y mañana ya vamos a preparar el partido del Betis.